Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos con el mazo del suscriptor, muchas gracias a Cristian Cano por haberme enviado esta selesnia de combo Maná infinito, lo cual la hace súper interesante En cuanto vi Maná infinito dije, vale, este mazo ya me mola, ¿no? Y luego vi la construcción del mazo, tiene algunas cartas que ya había visto en algún mazo similar Pero bueno, aún así es original, más o menos, es poco habitual Desde luego, creo que nunca ha jugado contra él en Magica Arena, así que eso ya lo hace bastante original Y la idea es sacar Maná infinito básicamente con dos cartas Lo único que necesitas en mesa es un antiguo florecido de Nyx Que siempre que un permanente que tú vayas a girar para sacar Maná, saca el triple de Maná Y guanteletes de luz, de tal manera que como los guanteletes de luz permiten pagando 3 enderezar la criatura a la cual está encantando Como saca el triple de Maná la criatura, pues ya está, ya se puede autoenderezar con Kesa Que es un Maná extra, un Maná adicional a esos 3, ya es suficiente Es decir, por ejemplo, si le ponemos unos guanteletes de luz a una druida de la incubación Pongamos el caso, ¿de acuerdo? Giras la druida de la incubación para dar un Maná, pero como tiene ese antiguo florecido de Nyx Pues bueno, sacas 3 de Maná, ¿vale? Y podrías automáticamente sacas 3 blancos con los guanteletes de luz encantando a esta druida Enderezas de nueva druida y volver a girar y dices, vale, giras, giras, enderezas, tal Pero no sacas más que eso ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta un Maná extra, poder sacar algo más de Maná de esa manera ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con Línea Mística de la Abundancia Que hace que siempre que gires una criatura para obtener Maná, agrega un Maná verde adicional También es posible hacerlo con Nisa Con Nisa conviertes una criatura en 3-3, ¿vale? Que da un Maná del color que dé, porque es una tierra tal cual Pero si es bosque da un Maná verde adicional Así que lo ideal sería o con Nisa o con Línea Mística de la Abundancia Con Nisa conviertes la tierra, esa tierra da lo que dé al girarse Más un verde adicional si es un bosque, tienes un montonazo de bosques en el mazo Y con lo antiguo florecido de Nyx será el triple O sea, va a sacar 3 de Maná más 1 Ojo, los Manás verdes adicionales, por ejemplo, si leéis bien el texto La Abasiva de Nisa dice Siempre que gires un bosque para obtener Maná Agregas un Maná verde adicional Ese Maná adicional no se triplica Lo que se triplica es el Maná que da la carta en sí Veis, por ejemplo, Druda del Paraíso El texto dice Lo giras, agregas un Maná de cualquier color Eso es lo que se triplica El Maná que genera, no el Maná adicional que puede generar dicho permanente Me he explicado, ¿no? Por cierto, también sirve el refugio del Saúl Celovera En un bosque que haya sido convertido en criatura, ¿vale? Con Nisa, por ejemplo Pero bueno, eso sería redundante porque ya tienes la Nisa Salvo que te la maten en respuesta o cosas por el estilo Así sacamos Maná infinito ¿Para qué usamos ese Maná infinito? Lo podemos usar para varias cosas que lleva el mazo Que realmente tienen sinergia y tienen sentido en este mazo Funciona con Alba de Esperanza Puedes pagar infinito Maná Y poner infinitos tokens 1-1 con vínculo vital Y siempre que ganes vida, pues robar carta Todas las veces que quieras porque tienes Maná infinito Segunda opción Final de Gloria Con el fiel de Gloria Si pagas Maná infinito Pues pones infinitos ángeles 4-4 con volar y vigilancia ¿Vale? Y final de devastación Que da más X más X Donde X es igual al cantidad de Maná que hayas pagado O paga cualquier Maná Y además da Prisa a todas tus criaturas Más X más X Prisa Y te buscas una criatura de tu mazo Y la pones en juego directamente Dándola en prisa y pegando un pepinazo gordísimo Pero sabéis que tiene diferentes formas de finiquitar la partida Por cierto, lleva 3 formaciones inquebrantables No sé yo si realmente son necesarias Pero pone un contador más 1-1 sobre el druida Que entonces pasa a dar 3 de Maná Y con antiguo florecido de Nighthannix Daría 9 de Maná Lo cual puede ser muy gracioso Yo he hecho de menos una carta Con llevar una copia sería suficiente Uno será el 2 del arrasamiento final Serían suficientes para poder ganar Simplemente haciendo un final de devastación De X igual a 10 ¿Vale? Ganarías automáticamente Y no hace falta No dependerías de la línea mística Ni del antiguo florecido Ni de nada más Ni de los guanteretes de luz Sino que yo que sé Tienes una gansa Un druida Otro druida Haces más 10 más 10 A cada uno de ellos Con Prisa Y te buscas los heraldos Y ganas por ejemplo Quiero decir, ¿no? Sería como una especie No le llevan el mazo Cristian Cano Así que así lo dejamos Os voy a dejar como siempre Debajo del vídeo En la descripción El listado completo de este mazo Y vamos a ver si Tenemos suerte con las partidas A ver si se nos da bien la cosa Nos sale un poquito el combo Es difícil juntarlo Vamos a jugarlo en partida amistosa No en ranked Porque no es un mazo Para rankear con él Es un mazo para pasar el rato Para divertirse y todo eso Y si conseguimos arañar Alguna victoria Genial Preferiblemente con el combo De mano infinito Eso sería lo bonito, ¿no? Que los rivales nos dejasen jugar Nos dejasen montarlo Y que ganasemos la partida De esa manera ¿Es frágil el mazo? Sí, es frágil Porque te pueden cortar el combo Muy fácilmente En cuanto te maten Alguna de las criaturas De las cuales dependes O te maten la criatura A la que encantas Con los guanteletes Pero mira Tenemos una mano Que está bien Nos falta el mana blanco Bueno, lo podemos sacar Con la gansa Venga, nos la vamos a quedar Nos faltan Partes importantes del combo Obviamente Pero como mano inicial No está nada mal Mana blanco Tenemos gracias a la gansa dorada Lo que pasa es que no tenemos Mana blanco infinito Ese es el problema Jugaremos druida de la incubación Este turno Creo que no va a haber diferencia Lo hagamos como lo hagamos Así que Podríamos haber gastado El token de comida Y haber jugado Dos hechizos Pero es una cosa Que no me interesaba demasiado Voy a bloquear con la gansa Es menos importante Porque con la gansa No puedes sacar mana infinito Dado que no tienes tokens De comida infinitos Vale, nos quita el mana blanco Lo cual puede ser un problema Así que esperemos Tarde o temprano Acabar robando Otro mana blanco Ojito Porque lo que sí que tenemos Nosotros ahora Es mucho, mucho mana Merece la pena Ponerlo todo A la misma tierra O a distintas tierras Lo voy a poner sobre la misma tierra Aunque no sé si realmente Es relevante Ahora esta tierra Agrega dos verdes adicionales No atacamos ni nada Esta vida sí que no voy a bloquear Porque si conseguimos montar el combo Si robamos mana blanco Por cierto Nos sacamos mana infinito Siona Ojo Cuando entras al juego Miras siete cartas Y muestras un aura Entre ellas Y la pones su mano Y siempre que Una aura se anexa A una que trae que controlas Pon un token 1 He tenido que leerlo Porque no es una Una carta habitual Afortunadamente No es el de luchar Hay una aura de estas Que es de luchar Se le va a quedar más Uno más cero Ahí está No tenemos mana infinito Pero Sacamos de aquí Tres verdes Cuatro Cinco Con esos cinco Adaptamos Con lo que pasa a ser Una criatura Tres cinco Sacamos Tres y uno cuatro Y no podríamos enderezar Este turno La voy a No tenemos necesidad De encantarla Este turno realmente Salvo por el mana Que ahorramos Voy a gastar Este turno El aura No debería tener Un removal Siendo verde blanca Para poder matarnos El druid de la incubación Bueno Podría haber luz de destierro Pero es que si robásemos Por ejemplo El antiguo florecido de Nyx Este turno Ya tendríamos mana infinito Por eso lo he hecho ya Y haríamos final de gloria Y pondríamos infinitos Tokens 4-4 Así que espero que no tenga Luz de destierro Y nos rompa todo el combo Es un poco arriesgado Pero es que es un mazo Al ser de auras Al ser con Siona Es muy posible Que no lleve Que no lleve Luz de destierro Porque va más a auras Bueno Tenemos un final de gloria Bastante gordo Por cierto Tenemos aquí 3 de maná Y 2-5 Y 3-8 Y 1-9 Tenemos 10 Y como os decía Aquí podemos sacar 3 de maná Y enderezar No ganamos nada Por el camino Claro Y este final de gloria Es pequeño 3 y 2-5 Y 3-8 Y 2-10 Podríamos poner 8 criaturas 2-2 Pero no parece Que 8 criaturas 2-2 Vaya a ser suficiente El problema es que Nos podría llegar A matar este turno Vamos a Esto arrolla por cierto Arrolla por el Entrenamiento Setesano Vamos a pasar el turno Y además le puedo dar Protección con la al 6 De hacerla imbloqueable Vamos a pasar el turno A ver si robásemos Muy muy bien Con que esto diese Un maná más Un maná adicional Ya ganaríamos la partida Y pega de 7% Esta druida Bueno lo que haremos Uno de los tokens Él no es letal No debería De acuerdo Nuestro bicho Pega de 6% Con el guanterete de luz Vale vamos a sacrificar Esto para ganar 3 vidas No sé si va a ser Relevante en esta partida Otra tierra Que mal Que cerca nos hemos quedado De liársela Ponemos en juego La tierra girada Quizás podríamos haber bloqueado Haberle matado a su Siona Pero habríamos perdido Nuestra única base De ganar esta partida Me parece que no llegamos A 10 ¿verdad? No nos deja No tenemos 3 y 2 5 Y 3 8 y 2 10 Como mucho lo podemos hacer De 8 Pues lo vamos a hacer Vamos a bloquear Con todo lo necesario Esta Siona Para poder matarla Y a rezar mucho Bueno el rival No sé por qué dice Buena Ah le da protección Contra blanco Si es listo Con al Seide Y nos gana Seguramente Vale Pues sí De momento no nos gana Este turno No ataca tampoco Vale Pero el siguiente turno Seguramente Tenga algún encantamiento Y ya sí que nos gane ¿No? Habríamos puesto En lugar de 8 2 2 Este turno Habríamos puesto Todo Posiblemente perdamos ¿Eh? Tenemos muchísimo maná Pero no tenemos Que hacer con él Y no tenemos El combo De manera infinita Ese es el problema De la situación actual Bueno podemos aguantar Este turno De todas maneras Sin perder No vamos a atacar Nos pega volando 4 Si no tiene un encantamiento En mano Esto no crece Bueno aunque le diese Protección contra blanco Podríamos bloquearle Con el Druid a la incubación Eso es un encantamiento Pone token 2 2 Volador Esto sube a pegar 8 Podríamos matarlo Porque esto pega De 7 por cierto A ver si nos atreve A atacar Vale perfecto Solo ataca Con las voladoras Nos pega de 4 Mira que nos ha dado Tiempo de combar Nos hemos quedado Cerquita Otro druida De la incubación Pues nada Hemos estado No hemos estado Tan lejos Realmente Nos ha faltado Una Nisa O un florecido De Nyx Un antiguo florecido De Nyx O algo por el estilo La mano que teníamos Era buena Desde el principio Era buena Lo que nos faltaba Era la win Condición era la que Nos facilitase Esa victoria El antiguo florecido De Nyx Para tener Mana infinito O una Nisa También nos habría valido Para encantar Una tierra Que hubiésemos convertido En criatura Y luego Que diese Mana adicional Ninguna otra opción La habríamos tenido En esta partida Más que esa Podría haber esperado Un turno más Para jugar los tokens Pero es que si hubiese Jugado Un turno más Él nos habría ganado Automáticamente Ahora sí que lo tenemos Esto entra en juego Gratis directamente Si lo tienes En la mano inicial Es una habilidad Bastante peculiar De Magic Que la tienen Las líneas místicas Hay una de cada color Y sí Obviamente la jugamos Ah Me acabo de dar cuenta De que una de estas tierras Es un campo de lotos Es un campo de lotos Y que la otra No me había fijado En las tierras Que teníamos No podemos jugar Ninguna de las dos cartas O sea Tenemos que robar Una tierra Era como una mano De una tierra Me he quedado Una mano Con la cual No podemos Jugar ninguna carta Venga Venga hombre La cuestión Es que aún así La mano Es buena Estamos cuando Contra una Crixis De control O sea que es un Mazo lento Que nos va a dejar Hacer Y esa es la buena Noticia Claro Proxa Me voy a descartar Unos guanteletes De luz Porque con unos Es suficiente Para ganar esta partida Nos hemos robado Los tres Guanteletes De luz Bueno lleva cuatro El mazo creo Creo que lleva cuatro Guanteletes La verdad es que No me tendría que haber Quedado la mano La hemos forzado Demasiado Nos quita Nuestro único Generador de mana Normal Que no sea Tipo gansa dorada Y ahí está el bosque Podemos hacer gansa dorada Podríamos haber hecho También alba de esperanza Pero está gansada Dos de mana Así que Está bien en mesa Si joven Nicol bolas Prácticamente hemos perdido Vale Esto es menos grave Que el Nicol bolas De hecho Bastante menos grave Podemos hacer Alba de esperanza Jugamos Jugamos Campo de lotos Sacrificando Estas otras dos tierras Mientras no tenga Un Nicol bolas O un Asiok No tiene Nicol bolas Porque la habría jugado Supongo Siguiente turno Podemos empezar A poner tokens 1-1 Con vínculo vital Y juega el croxa Desde el cementerio Claro No había contado Con ese croxa Que tenía cinco cartas En el cementerio Así que nos va a fundir Nos tenemos que descartar De una carta Que va a ser Otros guanteletes de luz Y El croxa nos humilla Y nos destruye Ese croxa Más que ninguna otra carta Vean Jugamos la gansa dorada Aunque no va a ser suficiente Es que es justo Es la criatura En la cual no podemos Poner el guanteletes de luz Porque no da Bueno No No da Y además nos la mata Nada Nos hemos quedado Una mano mala Inicial Muy mala Muy mala Era en dos tierras Una de ellas El campo de lotos Al no haber robado Tercera tierra No hemos podido jugar El campo de lotos Hemos perdido un montón de turnos Y Nos habría matado Los bichos Tenía muchas anticreaturas Vamos a probar Otra partida más Se nos ha complicado mucho Ya digo La mano inicial No me tendría que haber quedado O sea Es que me he quedado una mano Diciendo Esto está controlado Y claro O sea Cuando me he querido dar cuenta Decir Espérate Es que a lo mejor Si no robo tierra Esta mano no sirve para nada Ha sido ya tarde Claro A ver si nos encuentra Partida rápido Que quiero Quiero ganar una partida Mira que teníamos La línea mística De la abundancia En mano inicialmente Es que me ha cegado eso He visto línea mística De la abundancia En mano directamente Este mazo Lo que falta Lo que falta en estándar Es algún bicho De coste 1 Que dé maná No como la gansa Sino que dé maná consistente Como un elfo de Janowar Sin condiciones La gansa no da maná Si no tienes token de comida Cada vez que das maná Tienes que sacrificar Un token de comida Así que Se te acaba rápido La fiesta Vamos a ver Si tenemos una línea mística De la mano No la tenemos La mano no es mala Tiene dos hechizos De los de coste X Que son demasiados Pero ojo Que no lo he dicho No lo he comentado Final de devastación Te puede servir también Para buscarte una criatura Que necesites De acuerdo No es solamente Para dar más X Más X a tus criaturas Puedes ganar Con el final de gloria A muchos mazos Poniendo 50 tokens 4-4 Me da rabia Que no hemos conseguido Jugar todavía Ningún florecido Antiguo de Nyx Y esto Lo que pasa con este mazo Este mazo A ver Ya digo Este mazo Lo comento al principio del vídeo Es un mazo conocido Más o menos el estilo De intentar Sacar mana infinito O mazos de antiguo florecido de Nyx O cosas del estilo Con final de devastación Pero claro Son mazos frágiles Que cualquier cosita Que te ocurra negativa Durante la partida Pues te deja fuera Vale Si pudiésemos jugar esta misa Pronto En el cuarto turno Oh Una mono negra Random Mala Vinculo vital Prisa Vale Que tenga vinculo vital No nos afecta Porque cuando nosotros Vayamos a ganar Será con mana infinito Y por tanto Con daño infinito A ver si el oponente Si consiguiésemos combat Que el oponente Nos deje Combat Voy a hacer duda El paraíso Que tiene mareo En cambio El refugio Del sauce lo verá Entre comillas No tiene mareo Se lo coge en una tierra Y se tirará ya dos de mana Así que podríamos sacarle Un poquito más de partido Vale Mientras que El oponente Está claro que tiene una orzo De ganar vidas Es un mazo Más o menos lento Que nos va a dar Bastante tiempo Y eso es bueno Siguiente turno Tenemos Nisa Vamos a encantar Esa tierra Y vamos a jugar Alba de esperanza Vale Y ya siguiente turno Si que tenemos Obviamente no vamos a atacar Tienen toque mortal Y vínculo vital Estas dos Y esta tiene Prisa De antes Compañía de Gideon Ojo Hace mucho tiempo Que no voy a sacar 9, 9 Tan rápido Nada de mía A ver Podemos bloquearlo Indefinidamente Con los tokens Podríamos Con esto Por ejemplo De hecho lo voy a hacer Vamos a poner un token Vamos a jugar El campo De lotos Sacrificando Estas dos tierras Y no atacamos No atacamos Obviamente Porque tiene un 9, 9 Mientras que no arrolle No tenga Alejandro Sánchez Nuevo seguidor Muchas gracias Que ha saltado justo La notificación Ahora Lo malo es que Le va a tener Muchas vidas Vale Lo que es fácil Nos bajamos Tres vidas Nada más Sí, nosotros Podríamos robar Un montón de cartas Pero no lo vamos a hacer Porque no nos hace falta Jugamos tierra Buscamos un bosque Tenemos muchísimo Ay, no teníamos Cuatro tierras No me da cuenta Que la tierra entra girada No importa No afecta a la jugada No morimos este turno Y podríamos llegar A ganar el siguiente turno Enderezamos tierra Creo que me he ahogado Yo solo Me he ahogado Me he ahogado yo solo Vale Podemos bloquear Con la formación Inquebrantable Y salvar a los dos bichos Así que Pasamos turno Si robásemos Un bosque Quizás podríamos Hacer un final De gloria muy grande O un final De devastación Tiene 30 vidas O sea que No podemos ganar Atacando Vale Decide hacer eso De repente Sin atacar Y sin nada Antes de nada Vale Podemos bloquear A los dos bichos grandes De acuerdo Y darles Indestructible Uh ataca a Nisa Creo que va a merecer La pena Salvar a esa Nisa Este turno Le damos Indestructible A nuestras criaturas Salvamos a esa Nisa Y si robásemos Justo unos guanteletes Ahora Ganaríamos la partida Aquí viene El antiguo Florecido De Nix El problema El problema Es que De cuánto mana Tenemos Dos Cuatro Cinco Seis Siete Diez Tenemos diez De mana Nada más Como máximo Como máximo Diez Y si jugásemos El antiguo Florecido De Nix Nos quedarían Otros cuatro De mana Para poner un token Para chumbloquear Creo Si no he contado Mal Creo que sí Creo que no perdemos Si no he contado mal Las tierras Enderezamos Si Si nos llega O no nos llega Creo que no nos llega Atacamos Porque no tiene ningún bloqueador Vale Y pasamos turno Creo que no nos llega Porque podemos poner un token Tendríamos que bloquear Con el antiguo Florecido De Nix Al diez Diez Es el problema Es decir Tenemos tres de aquí Ah no esto da cuatro Da tres Más uno Cuatro Si nos llega Si nos llega Para poner token Y chumbloquear Con las dos criaturas Salvo que nos hagas eso Si nos mata el antiguo florecido De Nix Nada No nos podía matar El antiguo florecido De Nix Era O sea Y ataca a Nisa Con todo Vale No podríamos O sea Si por poder Podríamos salvarla Pero muriendo Todos nuestros bichos O sea Que a partir de aquí Podemos volver a A retomar A aguantar La partida De nuevo Esto da dos de maná Podríamos poner el truido De la incubación La idea sería Poner otro token Bloquear A los dos bichos gordos Tenemos Es que el problema Es que tenemos Tres Cuatro Seis Siete de maná No creo que podamos salir de esta Pero vamos a pasar turno Vamos a pasar turno A ver si podemos poner tokens Necesitamos robar tierras Ahora mismo solamente Venga ya Pues nos ha ganado Porque nos ha matado El antiguo florecido de Nyx Si no Este turno habríamos sacado Una cantidad ingente de maná Habríamos sacado Una gran cantidad de tokens Estos dos Y habríamos podido hacer algo De imposible Vamos a conocer Vamos a conocer ya Y podemos echar una última partida A ver si conseguimos Arañar algo Porque ya no podemos remontar Ya tiene Un treinta y cinco Treinta y cinco Un quince quince Y luego la La vampiro esa Pues también Iba a ser enseguida gigante Además esa volaba Y no la podíamos bloquear Venga última partidilla A ver si conseguimos Arañar aquí Una buena victoria Una última partida Estaría genial Me conformaría con eso Porque ya veis La fragilidad del mazo Si no nos mata el florecido No era victoria automática Pero si Ya nos daba tiempo Poníamos Una docena de tokens O bueno A lo mejor si nos llegaba Porque cada criatura Que daba maná Daba el triple Vale Está bien Tenemos De hecho tenemos aquí Las tres piezas del combo Bueno no Nos falta Nos falta una más Nos falta el antiguo florecido Pero vamos La mano es buena Vamos a quedarnosla Es que el combo requiere Demasiadas piezas No basta No es un combo De dos cartas Es siempre un combo Como mínimo De tres cartas Depende de tres cartas Jugamos tierra Un color verde Vamos a ver si no nos mata El druida Y podemos jugar la anisa En el cuarto turno Verde, blanca Vale ¿Es un mirror o qué? Parece un mirror Podemos jugar Alba de esperanza Y Y pasar el turno ¿Será un mirror? No creo ¿no? De hecho este mazo No lo he visto verde-blanco Normalmente lo he visto Mono-verde Aunque sí que he visto Mazos de combo Con guandetes de luz Con esta versión en particular No Ah, es una verde-blanca De auras Simplemente ¿Vale? Es un mazo Una selesnia de encantamientos Es un mazo típico Que está en el metajuego Será un tier 2 O un tier 3 No es un mazo Super competitivo Pero bueno Sabemos que existe Vale, aquí viene el robo bueno El robo bueno La jugada buena Que es una anisa Él podría tener un truco Podría tener una Una bendición de estas De carametra Bloquear y matarnos El bosque Y no me apetece Así que no voy ni a atacar Ah, sí No tiene mana Sí, tiene mana blanco Tiene mana blanco De la druida Lo he pensado antes He dicho Tiene mana blanco Y luego he visto el bosque Y he dicho Ah, no tiene mana blanco No, pero sí, sí que lo tiene Tiene mana blanco En la druida Y seguro que tenía Ese más 2 más 2 No quería perder mi tierra Al fin y al cabo Las auras puestas Sobre el druida del paraíso Es lo que menos te importa Lo que te preocupa Es que estén colocadas Sobre Criaturas que puedan volar Bueno, es esta de la abuela Quiero decir Uy, ya tiene además Protección también Nos deja la anisa Con 3 contadores Ojito a la jugada Ojito a la jugada Porque le vamos a ganar pegando Con las formaciones inquebrantables Esto va a dar 3 de mana Por cierto A partir de ahora Atacamos Vale No voy a jugar esto Yo creo Por si acaso Tiene algún removal Si nosotros robamos Por ejemplo Nos vale una línea mística De la abundancia O un Antiguo ofrecido de Nyx Para ganar De mana infinito Que sería lo bonito Tener mana infinito Y poner infinitos tokens Con alba de esperanza Que por cierto Podemos poner tokens De alba de esperanza Ahora al final del turno Vuelve a atacar a Nisa Me gustaría salvar a esa Nisa Pero no va a ser posible La mata No ¿Veis como tenía La bendición de Karametra Desde el principio? Tenemos 4-3-7 ¿No nos llega en serio? Sí, sí nos llega Sí nos llega 9 de mana Para poner al menos Dos tokens Bueno Bueno Perder a Nisa No es el final del mundo Es cierto que perdemos a Nisa Pero ya digo No es el final del mundo Y al leque a noncebillas Vamos a ganar atacando Qué triste Y me van a por la vía Del ataque Sin el mana infinito Hacemos otra formación Hacemos otra formación Inquebrantable Y a lo mejor Él ya está con CD Antes de que La partida continúe Nos sigue valiendo Una línea mística De la abundancia O un antiguo Ofrecido de mix Para ganar con este De la incubación Con guandretes de luz Pero sí Es la sensación Que me ha dado Todas las partidas Con este mazo Que siempre te falta Una de las tres piezas Del combo Ya sea una u otra Vale Sacrifica la otra Para la protección Se quedan 5 de vida En 6 Porque gana una vida Y nosotros Podríamos robar cartas Voy a intentar Con bar Por eso robamos las cartas ¿Vale? Por eso vamos a pagar Para robar Ahí está el antiguo Ofrecido de mix Ahí está el antiguo Ofrecido de mix ¿Nos llega para ganar? Creo que sí Creo que nos llega Creo que sacamos Vale infinito Y el problema No No nos lo ha matado Pensaba que Que nos pegaba Que nos mataba Al duda Ganábamos Bueno ganábamos Atacando el siguiente turno Para empezar Pero nos faltaba ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba un hechizo De X ¿Vale? Teníamos el antiguo Ofrecido de mix Los guanteletes Teníamos 4 Y 2 6 Y la tierra de mano 7 Jugábamos el antiguo Ofrecido de mix Y a partir de ese punto El druida en incubación En lugar de dar 3 Daba 9 Así que le poníamos Los guanteletes Y con 9 de mana Lo girábamos Para sacar 9 de mana Y lo enderezábamos Pagando 3 O sea que sacábamos 6 de mana cada vez Mana infinito Con Ah bueno Teníamos el alba de esperanza Podríamos poner Infinitos tokens 1-1 Con vínculo vital Así que una pena Que le haya concedido El rival Antes de que pudiésemos Poner al menos En mesa Todo el combo Bueno el mazo Bueno el mazo Ya veis Súper complicado De montar el combo No digas Nunca hemos ganado Básicamente Pues porque hemos Puesto el modo ataque Con las formaciones Inquebrantables La nisa Y venga Pam 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 Y hemos ganado Por ese motivo Pero un mazo Muy frágil Muy muy frágil Las primeras partidas Incluso me he frustrado Un poco Porque decía Es que es imposible Es que no veo el camino Aquí para conseguir ganar Y luego Algunas cartas Se pisan entre ellas Por ejemplo Ese campo de lotos Y tal Pero un mazo divertido Y un mazo que cuando Consigues ganar Yo creo que si te tiras Una hora o dos horas Sacas tres o cuatro victorias Con el combo seguro Y lo has disfrutado Así que bueno Nada Espero que os haya gustado Muchas gracias a Cristian Cano Por haberlo enviado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego